La Asociación Veterinaria para la Atención a la Fauna Exótica y Silvestre, Abafes Canarias y el Ayuntamiento de Agüemes organizaron el sábado 15 de septiembre una actividad de sensibilización y concienciación en la playa de Arinaga con motivo a la conmemoración del Día Mundial de la Limpieza de la Naturaleza. Esta actividad, que consistió en una limpieza de playa en la zona de la avenida Los Pescadores, se enmarca dentro de una campaña a nivel mundial cuyo objetivo es concienciar sobre la responsabilidad de todos en la gestión de los residuos y la importancia de respetar la naturaleza. En esta iniciativa, que se desarrolla en el marco del proyecto Yo Conozco Mi Fauna, Educación Ambiental e Integración Social, financiado por la Fundación Mafreguan Arteme, participó un grupo de personas de la Asociación APAEL, que durante los últimos meses han aprendido los animales silvestres que viven en nuestra isla y qué podemos hacer para la conservación de su entorno. Gracias a la colaboración de Abafes Canarias, se desarrolló esta acción de concienciación con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre el problema de las basuras en el medio marino, así como evaluar la cantidad y tipo de residuos presentes en el litoral canario. Muchos de los residuos que no se gestionan responsablemente acaban en el mar, donde tardarán años en desaparecer. Bolsas de plástico, envases, anzuelos y trozos de rafia suponen un peligro para muchas de las especies silvestres que viven en nuestras aguas. Una simple colilla puede tardar entre 5 y 15 años en desaparecer y contaminar hasta 25 litros de agua marina. Ser responsables con la gestión de nuestras basuras, el respeto al medio ambiente y trabajar para que generaciones venideras tengan un entorno agradable en el que vivir, debe ser un trabajo conjunto de la sociedad canaria. El archipiélago posee una riqueza ambiental extraordinaria y protegerla depende de toda la población.